Sobre las técnicas que se utilizan para disminuir enfermedades como el cáncer de mama, de cuello uterino o cáncer de colon, consultamos a nuestro asesor, el doctor Luis Ubillos. Existen lo que nosotros llamamos técnicas de tamizaje que nos permiten en algunos casos, en algunos tumores, como son principalmente el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de cuello uterino, encontrar la enfermedad en etapas muy precoces, cuando son curables, o incluso en etapas en que todavía no se desarrolló el tumor y que podemos resecar las lesiones para evitar que se transforme en un tumor. El cáncer de mama es uno de los ejemplos bien claros. La mamografía, realizada a partir de los 50 años, como está recomendada por el Ministerio de Salud Pública, incluso algunos centros la están realizando un poco más, en mujeres más jóvenes incluso, nos permite detectar la enfermedad cuando está en una etapa bien precoz y la enfermedad es curable. Por lo tanto es muy importante realizar esta técnica para poder detectar la enfermedad de forma precoz y que sea curable. Por otro lado, para el cáncer de colon, la detección de sangre oculta en la materia es también una técnica muy sencilla y muy importante para poder detectar un sangrado a nivel digestivo y que esto lleve a la realización de una videoclonoscopía que nos permita encontrar ya sea lesiones malignas pequeñas en etapa curable de forma oportuna o encontrar lesiones premalignas como los adenomas y poder resecarlas en ese momento y evitar que progresen a desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, esto también es una técnica muy importante que nos permite detectar la enfermedad precoz e incipiente y bajar la incidencia de cáncer de colon. Y por otro lado, el cáncer de cuello uterino, que la técnica de Papa Nicolau o la colpositología oncológica es fundamental para poder encontrar la enfermedad previa a que se desarrolle un cáncer o cuando es un cáncer muy incipiente, hacer una resección limitada en la mayoría de los casos y de esta forma evitar la progresión hacia una enfermedad más avanzada y curar la enfermedad. Estas tres son las técnicas o las tres enfermedades oncológicas que tienen una técnica de tamizaje para el diagnóstico oportuno demostrada claramente. Lo recomendable es consultar a su médico de cabecera que lo va a derivar de forma oportuna de los lugares, todos los prestadores tienen la capacidad de realizar estas técnicas y va a ser derivado la persona, estamos hablando en este momento de personas sanas, no estamos hablando de enfermos, y por lo tanto empezar los controles con periodicidad para minimizar o disminuir la incidencia de estas enfermedades. Por lo tanto, tenemos factores de riesgo modificables que tenemos que modificar, que podemos modificar, ya como lo comentamos, ejercicio físico, evitar la exposición solar en horas no apropiadas, mantenerse en hormo peso, mejorar la dieta y, por otro lado, por supuesto, no fumar. Por otro lado, también tenemos las enfermedades que no podemos muchas veces evitar, pero sí las podemos diagnosticar de forma oportuna y esto es fundamental con las técnicas que ya mencionamos como la mamografía, el Papa Nicolau y la detección de sangre oculta en la materia.